Sri Lanka ya tiene fecha para elegir un nuevo representante. Será el 20 de julio. Los partidos políticos acordaron este lunes que el Parlamento elija un nuevo presidente que dirija de manera interina la nación. Tras la presión y la protesta ejercida por miles de ciudadanos, el entonces gobernador, Gotabaya Rajapaksa, dejaba el cargo y abandonaba el país. La dimisión no será efectiva hasta el próximo miércoles, a la vez que se espera la de su primer ministro, prevé a la del presidente, pero que todavía no se ha formalizado para dar paso a un gobierno de unidad nacional. El principal nombre que suena para la presidencia sería el del actual líder opositor, Sajid Premadasa, quien perdió las elecciones de 2019 por el 10% de diferencia. Para lo que todavía no hay acuerdo es para quién liderará el gobierno de unidad y los nombres que lo compondrán. El país se encontraba en un agitado clima de protestas al afrontar una grave crisis económica, la peor desde su independencia del imperio británico. La situación sacó a la calle a miles de manifestantes que, tras la renuncia del presidente, tomaron la residencia oficial que, a día de hoy, sigue recibiendo una gran multitud de curiosos. La formación de un nuevo ejecutivo el próximo 20 de julio será fundamental para la nación, que se encuentre en negociaciones con el FMI para un programa de rescate que permita restaurar la estabilidad fiscal de Sri Lanka.